Sigamos con el tema de los bonos y es que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales recomienda no aprobar los bonos del Tesoro solicitados por el gobierno central por un monto de 3.5 millardos de quetzales. El costo del endeudamiento nos está creciendo demasiado rápido. En 2018 tronamos. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hace un llamado a no endeudarse más debido a que la capacidad de pago del Estado cada vez está disminuyendo. El ISEFI pide que no se aprueben los bonos por 3.5 millardos de quetzales. Nuestra capacidad de pago, nuestro crecimiento económico, que es lo que genera la capacidad de pago y el costo de la deuda está creciendo más allá de lo que podemos sostener. No es un problema de que la deuda se va a hacer muy grande. Es un problema que tenemos muy poco para pagarlo y Guatemala, por el contrario, tiene la deuda pública más baja de la región, el saldo de la deuda pública. Pero tiene una tasa de crecimiento económico muy baja. Tiene una carga tributaria la más baja de la región, pese a que las tasas impositivas no son bajas en Guatemala y que hay gente que sí paga impuestos altos, pero hay demasiada gente que no está tributando correctamente. Eso hace que la carga tributaria sea baja. Y, finalmente, los intereses que está pagando Guatemala, que estamos pagando las y los guatemaltecos por pagar la deuda pública, digamos, comparada con los ingresos y el gasto del gobierno, están creciendo. Nos estamos endeudando como que si tuviésemos capacidad de pago para pagarlo. Aunque la deuda se mantenga pequeña, nuestra capacidad de pago está muy baja. Y eso nos lleva a criticar por qué el gobierno, si lo que debiese estar haciendo es fortalecer la capacidad de pago, está retrocediendo y está destruyendo su propia reforma tributaria. El retroceso en el impuesto de circulación de vehículos, la no aplicación de la ley aduanera nacional, la tolerancia a la corrupción en las aduanas, todos esos son elementos que ahí sí Guatemala sale en rojo.